¡Hola, hola mis amores! Oigan, antes que nada, déjenme disculpo por la facha, ¿no? Traigo cero glamour porque vengo corriendo al gimnasio, porque me acaba de llegar una súper noticia que quiero compartir con ustedes y no me puedo esperar a irme a englamurar para poderla compartir. Resulta que ya me llegó el arreglo de mi nuevo sencillo y quiero que lo escuchen ustedes conmigo por primera vez. Entonces, obviamente, es un pre, o sea, todavía no está ni mezclado, ni editado, ni masterizado, por supuesto, además de que le falta la voz. Le falta la voz que esa se la vamos a poner el martes en Antena Estudio acá en Guadalajara. Vamos a meter las dos voces y pues nada, ya. Quiero compartirlo con ustedes, lo voy a poner, espero que el volumen esté bien y vamos a ver qué tal. ¿Listos? Es la pista la que voy a poner porque la letra es sorpresa. Vamos a esperar a que esto se abra. Híjole, vean nomás la facha que traigo. Vamos a esperar a que se abra. Está prendido todo. ¡Qué nervios! ¡Gracias! Yo me la sé. ¡Gracias! 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 ¡Sáquese a volar! ¡Híjole! Maestro, maestro ¡Gracias! ¡Qué buen arreglo hiciste! ¡Qué buen arreglo hiciste! ¡Qué buen arreglo hiciste! ¡Eso está buenísimo! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡O sea, no! ¡Estoy muy contenta! ¡Muy contenta! ¡Y es mucho apoyo el que estoy haciendo del trabajo! La confianza, pues obviamente toda la gente que está creyendo en mí, a pesar de todo, sigue creyendo en mí y el apoyo que me está dando mucha, mucha gente con lo que está a su alcance. Muchísimas gracias. El arreglista magnífico de esta canción, híjole, te quiero agarrar a besos. Muchísimas gracias, mis amores, ahí está, compartido, compartido este pasito, este pequeño pero enorme paso que estamos dando, compartido con ustedes, así que, pues, ¿qué les digo? Estoy feliz, estoy feliz, con todo y esta cara de Ángela no maquillada, de Ángela no producida, de Ángela llegando del gym. Es más, aventé las pesas por ahí para venir a escucharla. Nada, estoy muy contenta. Les voy a estar compartiendo por aquí más y más y más procesos para que estén bien pendientes de todas mis locuras porque les prometo que esto se va a poner increíble. Los quiero mucho, gracias y bye-bye, mis amores.